¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se obtiene etanol, que este es el etanol, carbono 2, hidrógeno 5 OH y dióxido de carbono. He agregado esos dos para balancear la reacción, porque acá tengo 6 átomos de carbono, la glucosa presenta 6 átomos de carbono. Entonces tengo 2 por 2, 4, más 2 del dióxido de carbono estarían los 6. Tengo los 2 hidrógenos, que tengo 2 por 1, por 6, que hay acá, 2 por 6 serían los 12. Y los oxígenos son 6, tengo 2, más 4 son 6 y la reacción estaría balanceada. Bueno, lo que me están preguntando son dos cosas, que a partir de 500 gramos de glucosa, o sea, le voy a poner 500 gramos de esto. La primera pregunta que me hacen es, ¿qué volumen de etanol voy a obtener si la densidad del etanol es de 0,8? La densidad es de 0,8 gramos por mililitro. Bien, como me están preguntando el volumen, lo primero que debería determinar son los grafos. Para eso, vamos a sacar las masas molares, digamos. La glucosa, el carbono pesa 12, 12 por 6, entonces, vamos a calcularlo, 12 por 6, más. El hidrógeno pesa 1 por 12, 1 por 12, medias. El oxígeno pesa 16 por 6, esto me da una masa molar de 180 gramos por cada mol, o sea, que la glucosa pesaría 180 gramos por cada mol. Con esos 180 gramos yo obtendría, en gramos acá, sacaría lo que pesa el etanol, que ahora sería 2 por 12, porque hay 2 carbonos, más 5 hidrógenos, más 5 por 1, más 1 oxígeno, que son 16, más otro hidrógeno, eso sería 46 gramos por mol. O sea, que esto solito pesa 46, pero como tengo 2, ¿no es cierto?, 2 moles, esto me quedaría 92 gramos de etanol. O sea, que en condiciones ideales y con un rendimiento de 100 por 100, por cada 180 gramos de glucosa yo obtendría 92 gramos del alcohol etílico o etanol. Como voy a poner 500 gramos de glucosa, esto significa que lo que voy a obtener de etanol en gramos sería 500 por 92 sobre 180. Eso me da, aprox, 255 gramos, 255, o sea, es periódico, así que lo vamos a dejar en 255,5 gramos de etanol. Pero como me piden el volumen de etanol, el volumen, si la densidad, si la densidad del etanol es que por cada mililitro hay 0,8 gramos en un mililitro, porque eso me dice la densidad, que hay 0,8 gramos por cada mililitro. Como tengo 255,5 gramos, esto me daría a mí el volumen de etanol que sería 255,5 por 1 dividido 0,8. Dividido 0,8 me da un total de 319,4 mililitros de etanol. Bien, esa es la primera respuesta. La segunda pregunta que me hacen es el volumen de dióxido de carbón medido a 2 atmósferas y 27 grados de temperatura. Esta es la primera. Entonces, para la segunda, para sacar el volumen de dióxido de carbón, yo necesito aplicar la fórmula N por R por T sobre la presión. La presión la conozco, que son las 2 atmósferas, la temperatura sería 27 más 273, eso me queda 300 Kelvin. R la conozco, que valía 0,082, y N lo tendría que determinar el número de muertes. Entonces, vuelvo a la regla de 319, 180 gramos de glucosa me producen a mí 2 moles, 2 moles de dióxido de carbón. O sea, que con 500 gramos va a producir N moles, entonces haría 1000 dividido 180. Esto me da 5,55 moles, 5,55 moles. Entonces, una vez que sé los moles, el volumen me quedaría entonces. 5,55 por 0,082, estoy basándome en esa fórmula, por la temperatura en Kelvin, que son 300, sobre la presión que es 2. Entonces, 5,55 por 0,082, por 300, dividido 2, me da un total de 68,33 litros. Bien, estamos chiquititos. Bien, estamos chiquititos. Sería bastante interesante revisar la cuenta, pero creo que he hecho todo bien. 5,55 por 0,082, por 300, igual a eso, dividido 2, 68,26. Y ahora, bueno, ahí sería la 68,33 litros, es el volumen que se libera de dióxido de carbón. Bueno, espero ver, nos ayuda a estas esticometrías con gases, son usuales, tomadas en los cursos de química general de ingeniería y de los ingresos a la facultad en las carreras de medicina o tecnicatura en salud o no odontología. Suerte y quédense en casa. Gracias. 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 Gracias.